Vamos con más información, lo hacemos actualizando el accidente que se generó específicamente en el anillo periférico. Es Alfredo Mendoza que se ha trasladado al lugar y nos tiene más detalles al respecto. Alfredo, adelante. Así es amigos televidentes, gracias y muy buenos días. Buenos días compañeros. En efecto ya tenemos información importante que se origina esta vez sobre el anillo periférico con dirección hacia el sur. Exactamente, me ubico sobre la 19 calle y es que hace algunos momentos en este lugar surge un accidente. Afortunadamente no resultan personas heridas sino daños materiales. Un camión ha volcado acá, un camión que transportaba me parece lo que es servilletas. Ustedes lo pueden observar ahora en sus pantallas como policía municipal de tránsito está apoyando a los conductores de ese camión. Quienes aseguran que perdieron el control luego de haber sido cerrados aparentemente por un vehículo de transporte pesado. Eso se suscita acá sobre la 19 calle y anillo periférico. Afortunadamente pues no resultan personas heridas o lesionadas de consideración. Es decir, no hubo la necesidad de trasladar a alguien hacia algún centro asistencial. Lo cierto es que prácticamente se obstaculiza un carril a pesar que la volcadura se da sobre uno de los espacios auxiliares en este periférico. Asimismo, informarle a usted que la policía municipal de tránsito está haciendo esta regulación y colocando conos para que los conductores que transitan por esta área puedan circular. Vamos a caminar por acá respecto a lo que mencionaba para darles un poco más de detalles. Es un carril, el carril derecho que está totalmente obstaculizado por este camión que ha volcado hace algunos momentos. Ustedes lo pueden observar, el apoyo por parte de estos oficiales. Es bastante mercadería la que se encontraba en el lugar. El camión prácticamente iba cargado en su contenedor completamente por fardos de servilletas. Esta mercadería está siendo colocada a un costado de la cinta asfáltica sobre la PC19 calle y anillo periférico. Voy a pedirle a mi compañero Henry Ávila que me acompañe por favor por acá adelante para que usted pueda tener más detalles de lo que acontece a esta hora de la mañana. Ya se hizo presente una de las grúas para poder retirar este vehículo de la cinta asfáltica. Vean ustedes como prácticamente que ha volcado este camión acá en el lugar. Lo que sí hay que resaltar es que afortunadamente ninguna persona resulta herida. Es una situación que está afectando el transitar de los guatemaltecos que utilizan el periférico sur a esta hora de la mañana. Desde acá vamos a pedirle a Henry que nos realice otra toma. Se observa cómo surge este embudo luego de que los dos carriles que proceden desde norte a sur están siendo reducidos a uno debido a este accidente. Vean ustedes cómo se deshace a la mañana. Ya cada vez son malos vehículos que están circulando, motocicletas también. Algo que hace más congestionamiento es que muchos de los conductores se detienen a observar qué es lo que ha pasado. Incluso algunos sacan sus celulares, toman fotografías o bien video de lo que acontece a esta hora de la mañana sobre la 19 calle Zona 11. Es la información que tenemos de momento. Vamos a seguir nosotros muy al pendiente para informarle a usted a qué hora retiran esta unidad de transporte del lugar. Ya las gestiones ya se realizaron. Policía Municipal de Tránsito está apoyando acá. La grúa también se encuentra en este lugar. A la expectativa de que se pueda vaciar el camión, retirar la mercadería, luego embalarla en otro camión. Y pues retirar este incidente que se origina acá sobre la 19 calle en la zona 11. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Importante entonces hacerle ver a usted con esta cantidad de accidentes.